Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes vamos a hacer la review del ancestral Robur All The Shielded Que en realidad ya la cuenta me la habían prestado desde hace bastante Solamente que pues no había tenido el tiempo para poderla grabar Pero bueno, el día de hoy chavalotes este video es gracias a nuestro amigo Brandon Ibañez chavalotes que nos hace favor de la... En primer lugar, a ver, en primer lugar vamos a empezar bien Dándole las gracias porque en general a todos eh Porque me tienen esa confianza de que me prestan su cuenta para hacer la review Ya hicimos la de los otros ancestrales Me la han prestado para poder hacer la review de Frozilka Para poder hacer la review del monstruo este, como se llama, el Deep Dube O sea, en verdad chavalotes yo se los agradezco Y a Brandon que es el que nos prestó la cuenta el día de hoy Pues obviamente se lleva su abrazote desde aquí Desde donde yo estoy hasta donde él esté Así que Brandon, muchísimas gracias Pero bueno, ahora sí chalotes ya nos dejamos de cosas de halagos Y vamos a hacer ahora sí la review de Robur Que es este que tenemos aquí, el rasgo que tiene es montaña A nivel 100, a nivel 110, tenemos daño espejo del 25% Y como status caster a nivel máximo Ojito, nivel máximo Escudo de área del 25% A ver, sinceramente el Robur es de los que me parece menos útiles de los tres Pero quién sabe, ahorita vamos a ver qué tan bien nos va Vamos a ir de chismosos a su evento de cazarrecompensas A ver cómo va nuestro amigo Brandon Bueno, no le está yendo mal Va en liga Ah, es que no puedo ver la liga Ah, de hecho está en liga máxima Está en liga 8 Porque las recompensas son de liga 8 En donde dice mi equipo Está utilizando a Gekon Está utilizando a Senfira Y está utilizando a Dinerator De este lado, a ver qué tenemos En tienda del cazarrecompensas A ver, a ver Ok, todavía no compra ni a Denephil Slayer Ni tampoco a Obliterium ¿Cuántas células tiene de Clawax? Yo ya ando de chismosos chalotes Pero es que no sé, no sé Ya saben, la curiosidad La curiosidad A ver, ¿dónde está Clawax? Clawax, Clawax Tiene 815 células No está mal, de hecho Le está yendo bastante bien en esta edición Y tiene 106 gemas Pero bueno, ahora sí ya Porque si no nos enrollamos mucho Vamos a ver los ataques de El Ancestral Que no lo está utilizando Ahorita nosotros lo vamos a ocupar Está en Legendario No, es Campeones 2 Y vamos a cambiar Por ejemplo este Y vamos a colocar aquí A Robur or The Shield Este monstruo de chalotes Básicamente es un tanque Como ven aquí tenemos escudo Tenemos un poquito de tortura Tenemos devolución de daño En los otros ataques A ver qué es lo que tenemos Escudo de vida del 25% Esto es a todos los aliados Que está bastante bien O esa dice Ah no, 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 no Estaba leyendo mal Dice Pierde el escudo Y provoca el 25% De daño de la vida A todos los enemigos Una disculpa Eh, ok Bueno Es muy poquito daño Aquí tenemos un escudo Del 30% Tenemos otra reducción de daño Del 25% Todavía obviamente los ataques Rankeados no los tiene Porque Robur está a nivel 100 Y es complicado subirlo De este lado tenemos Como les decía Escudo de vida del 30% Tenemos aquí Tormenta de arena Y aparte le provocamos El 30% de reducción de daño De este lado Un escudo vital del 40% Y 50% de espejo de daño Que no está mal Y por último Tenemos el individual De tormenta de arena Ok Ok No me parece mal No me parece mal Eh, lo tiene con una runa De velocidad Dos de vida Eh, no Eh, también el runeo Me parece bien En cuestión de las reliquias Obviamente escudo Para que pueda aguantar más Y armadura Para que pueda aguantar Todavía mucho Pero mucho más En este caso Es que no sé Que utilizar Utilizamos así El equipo Como lo tiene O sea Al Este como se llama Sir Valgar Uriel de Divine Pues no es mal Equipo tampoco A ver Vamos a reclamar Esto de aquí Y vamos a probarlo Chalote Vamos a hacer Los combates Pero recuerden Suscribirse Hay que pegarle Al likeazo Por el chobi Que aquí lo tenemos Bailando Si han llegado Este punto A ver el video Chalote Si no le han pegado A like Pues hay que pegarle Chalotes Para que YouTube Nos siga recomendando A ver Una rareza Excepcional Ancestral Yo sé Yo sé Yo sé Y no tengo A ningún Ancestral Así que No me lo recuerdes No me lo recuerdes A ver Revenbot El equipo Contra el cual Nos estamos enfrentando No está Tan fuerte Tampoco Entonces le podríamos Llegar a ganar A ver Eliminamos Efectos De estado Negativos Con este Por ejemplo Dice Corazón del bosque Bloquea daño Con un escudo Armadura Ah ok O sea Tenemos que hacer Todo este daño Para poder activar El corazón Corazón del bosque Oh interesante Interesante Lo que nosotros Aquí vamos a hacer Es aplicar Hacemos esto Es que no sé No me convence Pero bueno Vamos a hacer esto Aquí Ahí está Uriel Derivain Lo malo De esto Es que no lo tiene Con la Con el esquivaria Lo tiene a rango bajo Y vamos a ver Debilidad Ante la luz Podía haber matado A uno Pero espero que Con la tortura Se vaya muriendo Ahí está Revenbot Al carajote Este Pues en realidad Tampoco es tan sencillo Tampoco es tan sencillo Activar El talento Pero bueno Vamos a hacer Escudo de vida Nos protegemos Se muere El segundo Y ya solamente Nos quedaría El otro mongolo Y se muere También ahí lo tenemos No es mal monstruo Pero tampoco es El mejor de todos También hay que decirlo A ver Vamos a quitar esto Vamos a salirnos Y a ver Vamos a ponerle A desbloquear Este de una hora Y seguimos Con el siguiente combate Sinceramente Como les digo Chalotes Si yo tuviera Que elegir Un top 3 De los 3 Ancestrales Que hay Que existe Hasta este momento Pondría primero A Drifania Posteriormente De hecho Con el nerfeo De tetón Yo pondría Primero a Robur Y después Ok Mi gato está hablando Esperenme un momentito Porque si no No me va a dejar Grabar Ay no Chalotes En verdad En verdad Un relajo Todo esto Que es ponerme A grabar Y luego Que pasan Aquí corriendo Luego no se escucha Pero están aquí Chalotes Están aquí Supervisando Los videos Pero en fin A ver Nuevamente Tenemos el reseteo Bloquea daño 51 mil Obviamente Porque acabamos De empezar Otra Otra Partida Y de este lado Vamos a colocar La devolución Del daño A ver Que tal nos va A ver Que tal nos va Se aplica evasión Eso es malo Para mi Ah si Es muy malo Porque no podemos Hacer nada Así que tenemos Que recargar Con Uriel De Divine A ver A ver Que podemos hacer De este lado Tormenta De arena Escudo De vida Del 30% No Vamos a recargar No veía No veía Para poder hacer Otra cosa A ver Nos acabamos De curar Y ya Nos meten Más De la Tortura Insolación Bueno Vamos a meter Un poquito También nosotros De tortura Vamos sumando Un poco De daño Y a ver Que podemos Hacer A Uriel De Divine De hecho Le pondré Una runa De vida Para que aguante Porque si no Me estresa Un poco Pero en fin Aquí la provocación Es algo Que nos puede Joder Bastante Vamos a Tratar De meter Posesión Arrepentimiento Lástima Que tenían Inmunidad Al control Los Madasfex A ver Nos van a matar Nos van a matar Ya lo estoy viendo Nos faltan todavía Llevamos una quinta Parte del daño Que tenemos que hacer Así que le tenemos Que meter Bastante Cañita A todo esto Hacemos Grupal Ah Pero tiene Esquiva área Si es cierto Se me había olvidado Que el Slumster Tenía esquiva área Pero bueno En fin Chalotes Yo creo que también Este combate Nos lo llevamos Me gustaría ver El talento Pero tampoco Me voy a arriesgar A perder Porque no es mi cuenta Y bueno Si le puedo subir Un poquito de copas A A A nuestro Amigo Brandon Pues obviamente Lo vamos a hacer A ver Aquí vamos a recargar A recargar Perdón A poner la regeneración De este lado Si tenemos Que Bueno No Hacemos esto Hacemos Bueno No La recargación Hacemos la recargación Y a ver Que podemos hacer Slumster Slumster Posesión Pero tienes inmunidad Al control Mongolín Tormenta de arena Y Y Tenemos que recargar Y lo rematamos Con el Sir Wow Sole Ahí lo tenemos Chavalotes No perdón Sir Valgar El Sir Wow Sole Es el gato Pero Pero más bien Es otro Gato Porque ese También es Gato Pero bueno Chavalones Chavalones Dejen su opinión En los comentarios Yo sinceramente Chavalotes Lo veo A ver Con el nerfeo De tetón Sin duda Yo creo que Si Esta Un poquito Por encima Diría yo O a la mejor Están en el mismo Nivel Pero Grifania Si se lleva El primer lugar Definitivamente Grifania Chavalotes Es la mejor Ancestral Si la tienen Créanme Que vale la pena Utilizarla También depende De las copas Pero es bastante Buena Metemos aquí Posesión Que en realidad La posesión No va a servir Para nada Pero bueno Me matan Al Sir Valgar Afortunadamente Afortunadamente Tenemos a Uriel Y lo vamos A revivir De este lado Simplemente Vamos a poner Esto del escudo Ah bueno Pues ya no podemos Revivir a nadie Ya no podemos Revivir a nadie Pues chalotes Simplemente Yo con esto Me voy a ir Despidiendo A ver Vamos a Tratar Vamos a Tratar De aguantar Un poquito En realidad Este combate O sea No lo vamos A ganar Ah Es daño Recibido Chalones Es daño Recibido Yo pensé Que era daño Daño Que nosotros Hiciéramos Pero no Es el daño Que nosotros Recibamos Para poder Activar Corazón Del bosque Oh Oh Esa No la había Leído Y ya que Vamos a terminar La review Apenas me doy Cuenta Muy bien Y aquí Chalotes Me acaban De deshabilitar El rasgo O sea Me deshabilitaron El rasgo Que cochinada Pero bueno Chalotes Yo me despido Nuevamente Gracias Brandon Por dejarme Grabar En tu cuenta En verdad Un abrazote A todos Los que me prestan Los que me van a prestar Su cuenta Porque también Ahí ya tengo Un par de personas Para poder grabar Tanto La Es que Esto se viene fuerte Chalote Los tres ancestrales En un mismo equipo Ustedes pueden creer eso Los tres ancestrales O sea Lo más difícil Lo más complicado De creer Es que a una persona Le salgan Los tres ancestrales Yo creo que eso Es lo más Lo más loco Pero bueno Chalotes Brandon Gracias Chalotes Gracias por ver El videito Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chalote 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 Gracias por ver el video.